Hola. Muy fantástica. Meses después, la relación con María se formalizó al irse a vivir juntos. ¿Esto es lo que me enamora de ti? ¿Qué? ¿Verme en la cocina todo el tiempo? Mujer, no pienses eso. Cocinas muy bien. Para mí siempre me ha parecido guapo. Nunca se te llena esa panza. ¿Con tu comida? Nunca. Ella me llevaba comida al trabajo. Era muy amable conmigo. Bueno, eso fue lo que me fue gustando de ella, que era muy atenta conmigo. ¿Qué pasa? Me preocupan los papeles. ¿Y qué vas a hacer? Mañana sin falta voy a ver a un notario que me recomendaron. ¿Un notario? ¿Por qué no mejor besa a un abogado de inmigración? Me dijeron que es muy bueno. Y además ha ayudado a muchos paisanos. Y cobra menos. Tú sabes que un abogado cobra más. Ojo. Porque recuerda que lo barato sale caro. Aunque en su vida amorosa todo marchaba sobre ruedas, la falta de papeles seguía siendo su gran preocupación. Mi esposa varias veces la pararon, pero tuvo la suerte de que el policía no le quitara el carro. Nada más le decía, déjalo ahí y ve y trae a alguien que lo mueva y se lo lleve. Ese temor de ser detenidos y deportados a México lo hizo aceptar la primera ayuda que creía buena para su problema. Señor Fernando Araujo. Sí, soy yo. Yo fui quien lo contactó. Agradezco su puntualidad. Siéntese. Sí, es que esto de no tener papeles me tiene muy angustiado. Fuimos a lugares donde nos recomendaban familiares. Yo en ese tiempo pensaba que creía que eran abogados, pero no eran abogados, eran notarios. Tranquilícese, yo le voy a ayudar con el trabajo. Mirá cuántos no ha ayudado. Sí, por eso estoy aquí. Pues al grano. Bueno, su papá hizo el trámite de residencia, pero cuando él falleció se lo negaron. Sí, así fue. Bueno, pues yo le garantizo que con cinco mil dólares yo le consigo el permiso de trabajo y la residencia. ¿Cómo ve? ¿Es en serio? Claro, yo ya tengo mucho tiempo en esto. ¿Eh? Usted nada más deme la mitad del dinero. Hacemos los trámites y cuando llegue el papeleo, pues me da el resto. Sí, 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 claro. Ah, bueno, pues vamos a comenzar con la firma. ¿Qué le parece? Mire, ya tengo esto. Fírmele aquí. Y entonces yo le hago su archivito. Dos mil quinientos dólares. Pero está en blanco. Ah, eso no se preocupe. Yo lo voy a llenar después con sus datos. Claro. Fernando nunca pensó que firmar un documento en blanco sería un gravísimo error. Eran días sin dormir porque que ocupaba dinero para esto, que dinero para aquí, que para los abogados, que para... Pues vivíamos estresados, la verdad. Buenos días, señor Fernando. ¿Usted siempre tan puntual? Sí, ya vi que me preocupa mucho el tema de los papeles. Pues valió la pena el madrugón. Le tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Pero qué es esto? Su permiso de trabajo. Por fin. ¡Qué buenas noticias! Gracias. No, de nada. Ahora solo lo que resta es el pago, porque viene en camino ya la residencia. Sí, claro. Aunque el permiso de trabajo alivió su angustia, aún desconocía lo que había detrás y el alto precio que pronto tendría que pagar. Mamá, muchas gracias por ayudarnos. La verdad, sí llegamos muy cansados del trabajo. No te preocupes, mijo. Para eso estamos las mamás. Mira, te llegó correspondencia. ¿En qué llegó? Pues publicidad, lo de siempre. Pero bueno, esta carta que parece importante. A ver, dice que es de inmigración. A ver, déjala, Leo. Me empecé a preocupar cuando se me expidieron mi permiso de trabajo. Y inmigración ya no me lo quiso renovar. No puedo creerlo. Aquí dice que me denegaron mi solicitud de asilo político. ¿Asilo político? Pero si a los mexicanos no nos dan asilo político. Yo sé, ama. Por eso no puedo creerlo. Sin perder el tiempo, se fue a buscar al notario. ¿Qué fue lo que hiciste conmigo? ¡Devuélveme mi dinero! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras así? ¿Por qué no preguntas primero? ¿Qué fue lo que hiciste? Me engañaste y me robaste. ¡Mi dinero! Yo te prometí darte lo que tú me pediste, que era tu permiso de trabajo. ¡Ladrón descarado! ¡Tú me prometiste la residencia! ¡Yo no te prometí nada! ¿Y qué es eso del asilo? ¡Yo no te pedí que me tramitaras nada de un asilo! ¿Sabes qué? Si quieres, denúncienme. Pero lárgate en este momento o le llamo a la policía. ¡Tú aquí estás de ilegal! Lo andaban investigando y lo agarraron por hacer fraude a la gente. Hasta para la gente por decir que era abogado y no eran abogados. ¡Ladrón descarado! Otro engaño más que Fernando sufría en su búsqueda por legalizar su estatus. Fernando estaba en shock con lo sucedido. El hombre al que le había confiado su vida ahora lo estaba amenazando. Y nada más y nada menos, Félix, con llamarle a la policía para que se lo llevaran detenido y que hicieran efectiva la deportación. ¿Lograría salir de este atolladero? Se lo contamos al regresar a Crónicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!